Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cuando me rasco soy feliz Qué papelón pasé en un baile aquella noche Cuando una chica me invitó para bailar Se me acercó y entré a temblar como un fantoche Y por los nervios me rascaba sin parar Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cuando me rasco soy feliz Una mañana fui a pescar a la escollera De ver a caña y de carnada una lombriz Yo la agarré y se movió de tal manera Que de los nervios me picaba la nariz Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cómo me pica la nariz Cuando me rasco me pica Me rasco me pica Me rasco soy feliz Cómo me pica la nariz Gracias.